Ahora, Bailando Cumbia, acompañados de Laura Flores, que nos canta su éxito, y para qué... Liana Gretel y Jonathan Curtis. Siempre te di cariño a manos llenas De todo era capaz para complacerte Nunca te hice sentir ninguna pena La vida la dediqué a solo quererte Sabías que para mí tú lo eres todo Que te considero lo único importante No entiendo por qué actuaste de modo Si he sido tu amiga, tu novia y tu amante ¿Y para qué si me causas dolor cuando yo te daba lo mejor? Ni una estúpida que en tus redes cayó ¿Y para qué si me causas dolor cuando yo te daba lo mejor? Ni una estúpida que en tus redes cayó ¿Y para qué si me causas dolor cuando yo te daba lo mejor? ¿Y para qué si tú sí me causas dolor cuando yo te daba lo mejor? ¡Eso! ¡Oh! 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 Gracias.